Canal G, Lancer Espeen Hola, hola, mi amor Perdo la llamada, baby, es que estaba acomoda Tengo claro que tú y yo nada somos Pero cuando un trago me tomo Me da por llamarte borrachita Pa' que esos momentos se repitan Ahora no te vi porque tú te me ilusionas Yo solo quiero sexo, baby, yo estoy bien sola Sé que ya me tomo, nada mía me perdona Desde que con tragos yo me vuelvo otra persona Así ya sé que no te vi porque tú te me ilusionas Yo solo quiero sexo, baby, yo estoy bien sola Si te llamo tu mamá, la mía me perdona Yo te llamo pa' eso y sé que eso te encojona What about my mom, baby girl, when you want to tell me Say you want it, anytime when I'm about to play games I got the love for you, girl, number one That's my word, and it comes to the fire and flame fuego Cause you know I see me, no of you set it And anytime you get it, girl, you can't forget it Now you know I'm in a petty, girl We were waiting to love you, so my girl, come collect it Don't blame it on the alcohol When your body are coming with pocket dials After all, it's very sexy time Now when you know I say I'm missing my lovin' is all Pe-pe-pero no de vi porque tú te me ilusionas Yo solo quiero sexo, baby, yo estoy bien sola Si te llamo tu mamá, la mía me perdona Entiende que con tragos yo me vuelvo otra persona Quisiera verte yo para comerte y no comerte el corazón Para un pertero Hoy tú me gustas, tú pero obviamente yo estoy en otra cuestión ¿Cómo explicártelo? Somos compatibles pero no se puede En el fondo yo quisiera que te quede Pero tú tienes calor y yo soy fría Nieve y mi vida es un enredo así que no te enredes Aprovechemos esta noche que estoy borracha Y como yo se lo hago le mata Pasa cuando bebo para hacerte sensata Pa' suéltame la botella de estapa Vení yo te gozo si no quiero dormir sola No quiero dormir sola Me molesta no tenerme y que no me controla Que no me controla Salgo a beber y descarada yo le llamo hasta ahora Oh, le llamo hasta ahora Mato más mal, me porto más se me enamora Amor, se me enamora Yo no sé que para ti soy un mad boy So don't bother tell, but my love is tight Dije en el Jimmy, give you my girl, mi amor En el Jimmy, give you my girl, mi amor Hace mucho que con nadie estoy hoy Me gusta que en la cama tú eres un mad boy Pero tienes que entender que me vengo y me voy Tú le metes corazón y por eso No delir porque tú te me ilusionas Yo solo quiero sexo, bebé, estoy bien sola Si te llamo tu mamá, la mía me perdona Entienden que con tragos yo me vuelvo otra persona José de Juana Rivi La bichota y la va a quedar Ah, ah Downside speed La bichota y la va a quedar No delir, no delir, no delir Aindaение sobre todo Tiens las mías Lo que hagas Lo que te hagas No delir, no delir Lo que tú te oigo No delir parka No delir Pues aquí te llamo